¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Stephanie Biker. Hoy iniciamos con la observación número 18, amigos. ¡Uf! Mira ese señor se viene moneando, ¿eh? Hoy le tocó en la observación 18 estar moneándose, ¿eh? Le está dando la bienvenida. Mira, amigos, espero que se encuentren súper, súper bien, amigos. Les dejo aquí abajito mis redes sociales por si aún todavía no me siguen. Estoy como Stephanie Biker en Instagram y en Facebook, amigos. Así que vamos a comenzar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, es que creo que ahí es donde tiran los escombros. O sea, si tú pagas para que te recojan tu escombro, tu piedra, lo que estás haciendo, ahí es que lo vienen y lo tiran, ahí tiran el escombro. Está bien, ¿no? Tienen un lugar, ¿eh? Tienen un lugar para estar tirando, no andarlo ahí tirando en la calle y así. Y luego hay gente que eso hace, que según le pagas y ya va y lo tira ahí a dos cuadras. Esos perritos de la calle que les vinieron a poner un suéter o una playerita para que no tengan tanto frío. Ay, se ve bien bonito. Se ve que es perrita porque trae una playerita rosa. Venga, yo quiero prender a lo mejor el niño, ¿verdad? No, yo se ponen esos bebés. Pásale, pásale, pásale. Buen truco de magia, amigos, ¿eh? Se le vaya a ir uno y se anda cordando hasta un dedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fila de la camioneta, ¿eh? ¡Ay! ¡No manches, neta! En verdad, yo creo que acá sí me ha dado un bueno, pero buen recargon, ¿eh? Al de la camioneta le valió. Y al de la goma igual. Y dijeron, a ver por qué no se pegaron. ¡Qué bueno! No, no manches, casi chocan, rayos amigos, rayos, la verdad es que en esa ocasión el camión no tuvo la culpa, tuvo la culpa el carro, porque si ya sabía que iba a dar vuelta, pues yo me pego del lado donde voy a dar vuelta, o si me meto a ese lado es porque me voy a esperar, a ver, así ahora doy vuelta, pero la verdad es que la regó el carro, de agarrar y ahí me meto, no sé, también ni siquiera había visto, la verdad. Ahora que ha de haber pasado, ¿por qué no se han detenido? Vamos a ver algo por ahí, luego comúnmente aquí en Valle de Charco cuando uno se detiene, o sea, ese tráfico es porque alguien chocó, porque alguien se descompuso, porque hay algo que no deja pasar, bueno, pasan muchas cosas, pero ahorita lo vamos a averiguar. Vámonos de aquí, papá. Ya ven, aquí hay mucho tráfico, pero como nosotros traemos moto, pues nos damos el lujo de pasar hasta donde sea, ahorita pasamos, porque pasamos. Ahorita vamos a ver qué pasó, amigos. ¡Ójale, güey! Fuerza, estamos en la puta. No había nada, amigos, ¿por qué había tanto tráfico? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen esto? No había nada, ni nada. O no sé si había algo, ¿verdad? Pero cuando ya llegamos, ya no había nada. ¡Rayos! No había nada, ni nada. no hay buena ambulancia nos dejamos pasar que pase que pase hay alguien en la ambulancia no se que debe haber pasado a mi madre se quedó ahí parado si vieron estaba paradito el señor haciendo su relajo eres un grandísimo estúpido mira el balde del pan ay a mi tanto que me encanta y todos pan 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 vamos a apagarnos la noche el panadero con el pan el panadero con el pan 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 y el pan el pan Gracias por ver el video.